Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero mostrarles lo más nuevo que acaba de llegar esta semana a la tienda Ross. Así que espero y les guste. Miren chicas, esta belleza que acaban de poner para niñas. Bueno, déjenme, se los voy a mostrar así. Miren, dicen Barbie por solamente $19.99 y ya los que están acá, estos los tienen por $17.99. Pero vean, son una belleza. Y ahorita estos los tienen en diferente talla. Lo nuevo que pusieron en bolsas fue esta por $30.00, el precio original era de $108.00. Esta hermosa mochila marca Tommy. Esta, ¿dónde está? Bueno, saben que el precio va a estar de este lado. Esta la tienen por solamente $32.99. Pero es una belleza. Y saben que, bueno, déjenme, se las muestro así. Y saben que también de este lado está esta otra. Pero esta ya es más así como una mochila más de escuela. Marca Tommy por solamente $29.99. Vean, es así. Estos son de tela. Es de tela. De este lado, de este lado, está esta otra. Pero esta es bastante grande. Esta la tienen por $32.99. Y ya por la parte de abajo estoy mirando esta mochila. Que esta la tienen por $34.99. Pero vean, viene con esta pequeña carterita. Bueno, déjenme la cuelgo para que se las muestre mejor. Esta es de un tamaño grande. Y bueno, saben que me acabo de encontrar esta otra. Es diferente que esta. Esta está por $18.99. Y esta ya la tienen por $21.99. Chicas, miren esta otra belleza. Jessica Simpson. Esta la tienen por $26.99. Pero vean los detalles que tiene. Este es de un tamaño mediano. Bueno, estas bellezas de estas son talla. Déjenme decirles que talla son. Son talla 5 por $26.99. Están bonitos. De este lado están estos. Pero estos ya son tallas más pequeñitas. Miren, es talla 2. Miren, esta es de la marca Maiko Kors. Esta la tienen por $24.99. También tienen cinturones. Miren, este es de la marca Tommy. Solamente que este es un cinturón delgadito. Y ya de este lado. Bueno, esta es la misma que ya les mostré. Así que bueno, la vamos a dejar en su lugar. Y ya la que está acá la tienen por $16.99. Así que ya un guay. Y ya la que está acá está por $9.99. Pero lo que veo que pusieron demasiados cinturones. Lo nuevo que pusieron también fueron estas zapatillas Calvin Clay. Talla 8.5 por $32.99. Chequen el tacón. No es muy alto. Tienen letras pequeñitas. Y bueno, también chicas pusieron muchos zapatitos en liquidación de este tipo por $10.99. Pero bueno, ahorita solamente les ando mostrando lo más nuevo que pusieron. Como estos de la marca Maiko Kors. Estos los tienen por $60. Vean qué bonitos están. Y también, miren, ya empezó la alarma por $34.99. Bueno, se los muestro así. No quiero tocar mucho porque luego aquí la alarma empieza a sonar. ¿Y qué más? También pusieron muchos como de estos como tipo mocasines. Miren, estos los tienen en liquidación de $40.00. Los rebajaron a solamente $28.00. Miren cómo son. Son de la marca TK&Y. De este lado están estos tenis que estos los tienen por $44.99. Así son por la parte de atrás. Y bueno, chicas pusieron muchísimo zapato ahorita nuevo. Y ya por la parte de arriba tienen lo que son las botas. Como estos. Miren, estas zapatillas las tienen en $20.00. Estas son de la marca Jones New York. Miren. Tiene piedritas. Enfrente. Miren aquellas botas. Miren, miren. Por la parte de arriba tienen más. Y lo nuevo que pusieron fueron estas. Por $25.99. Marca Náutica. Y también estos que permítanme. Por $24.99. Ahí estos están bonitos. Estos mocasines. Por $14.99. En etiqueta rosa. Miren, chicas. Esto ya se los mostré. Solamente que cuando es algo nuevo. Por lo regular. Los tienen en diferente talla. Miren, estos los tienen por $21.99. Son unas zapatillas de fiesta. Ah, miren. Estos de la marca. Ralph Lauren. Déjenme decirles el precio. Están por. Los tienen por $40. Pero miren qué bonitos están. Me gustó muchísimo el color. Miren. Se los muestro así. Así que bueno. Los vamos a dejar con cuidadito. Ya de este lado están estos. Por $24.99. ¿Qué tal estas sandalias? Marca Tommy. Estas las tienen por $25.99. Y también lo nuevo que pusieron. Fueron estos. Que los tienen por $34.99. De la marca Yes. Y bueno. Miren ya de este lado. Obviamente tienen más. Pero vean. Las botas que pusieron. Como estas. Estas las tienen por $36.99. Las que están acá. Las tienen por $24.99. De este lado están estas otras zapatillas. Por $32.99. Esas ya se las mostré. Y bueno. Ya por la parte de abajo. Tienen más. Tacones. Miren. Esas botas están bonitas. Por $34.99. Bueno. Déjenme. Se las muestro. Miren. Y las que están acá. Están por $34.99. Así que bueno. Ahorita les voy a mostrar. Lo demás. Miren. Estas bellezas. Qué lindo es el color. Night West. Por $19.99. Y ya de este lado. Está esta otra. Pero que. Bueno. Saben que el precio. Va a estar de este lado. Va a estar al mismo precio. Y ya la que está castigada. Esta la tienen por $21.99. Miren. Esas. Sí. Y bueno. Ya de este lado. Tienen esta otra mochila. Pero saben que. Esta es la misma. Que ya les mostré. Sí. Va a ser la misma. Solamente que ahorita. Tienen varias. Y también lo nuevo. Que llegó. Fue esta bolsa. Bolsa por el precio. De solamente $18.99. Pero está bien bonita. Miren. Hermosa. Miren. Cómo es. Ahí está. Me gustó. Miren. Esta. Night West. Por $27.99. Y ya de este lado. Está esta mochila. Que es de la marca Steve Madden. Que esta la tienen por $32.99. Miren. Esta hermosa blusa. Que la tienen por solamente $16.99. Bueno. Permítanme. Déjenme. Se las muestro. Así. Precio original. $59. Marca. New York. Y de este lado. Está esta otra. Marca. Tommy. Esta la tienen por $19.99. Miren. Está bien bonita. Y bueno. Saben que chicas. Lo que pusieron ahorita. Fueron. Muchísimas. Playeras. Que miren. Miren. Está bonita. Por $12.99. $7.99. Y bueno. Para las chicas. Que no saben. Este. Hago compras. Miren. También. Se llevó estas sandalias. Por $8.99. Ahorita. Ando comprando. Para. A completar. La caja. Y ya. Estos tenis. También. Por $14.99. Y miren. Pero me gustaron. Me gustó mucho. Este es de niño. Miren. Es así. Así que bueno. Vamos a continuar. Que. Déjenme. Ah. Que les decía. Permítanme. Que pusieron ahorita. Muchísimas. Playeritas. Miren. Esta. De la marca Polo. Por $16.99. Es así. Se las muestro rapidito. Porque la música. Está súper fuerte. Que tal. Esta. De la marca. Tommy. Por $12.99. Acá está. Esta otra. Por solamente $14.99. Todas estas. Son de la marca. Tommy. Y la que está acá. La tienen. Al mismo precio. Miren. Ay. Está bien bonita. Y ya. De este lado. Está esta. Por $16.99. Y ya la que está acá. Esta es una blusita. Por $24.99. Pero lo que me gustó. Fue este detalle. Mira. Miren. La MK. La tiene en letras doradas. Precio original. Era de $98. Y miren. Ahorita tienen. Bastantes. $12.99. Y ya la que está acá. Está por $24.99. Y bueno. Chicas. Vamos a continuar. Y vean. Esta. Esta ya se las mostré. Pero las tienen. En talla mediana. Y también. En talla grande.